Jóvenes, buen día, tal como me lo pidieron, vamos a pasar clases hoy y vamos a seguir viendo más que todo una de las partes importantes que tiene el organismo, que es el sistema vascular. Muy bien. Habíamos dicho, ya la parte anatómica, arteria, vena, un sistema pulmonar, un sistema, todo lo que ustedes se han aprendido en anatómica. No voy a entrar a eso. Ahora, hemos visto presiones, hemos visto gasto cardíaco, más antes. Nos tocaría hablar un poco de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se caracteriza más que todo porque es la, podríamos decir, la corriente mayor o menor que debe haber en un tejido de acuerdo a sus necesidades. Y esto tiene que ser controlado. Si necesita más, tiene que haber más flujo sanguíneo. Si necesita menos, tiene que disminuir. Muy bien. Ahora, ¿Quién controla y cómo controla? Hay dos clases de control. Uno para el flujo local. O sea, en cierto tipo de tejidos, nada más. Y otro es el general. Muy bien. Vasodilatación, vasoconstricción. En realidad, una vasoconstricción neta, neta, no habría. Pero sí hay una vasodilatación. Bueno, los tejidos autoregulan su flujo sanguíneo. Pero más que todo aumentan el aporte del flujo sanguíneo en tejidos que necesitan o en tejidos en actividad. Obviamente tiene que tener mejor nutrientes, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí tenemos una cosa. Que la autorregulación más que todo es para la vasodilatación. Evita la muerte del tejido. O la... del desequilibrio metabólico del tejido. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un tejido requiere de un... por su actividad de un mayor cantidad de flujo sanguíneo es porque requiere una mayor cantidad de oxígeno. Entonces, el oxígeno vendría a ser una de las... podríamos decir una de las sustancias o más importantes o también podríamos entrar a los nutrientes. Los nutrientes son otros esas dos cosas son los que aumentan el flujo sanguíneo haciendo que haya una vasodilatación. Cuando pasa la actividad entonces esa... ese vaso vuelve a su estado anterior. muy bien. Entonces nutrientes y oxígeno serían las sustancias principales para un mayor una mayor un mayor flujo sanguíneo. Pero también aquí tenemos que debido a que ha empezado haber una mayor actividad se ha producido mayor cantidad de productos de desecho que tienen que ser recogidos. Entonces el aumento de metabolitos que se llaman estos produce también una vasodilatación. localmente póngase si usted está haciendo está jugando fútbol entonces será en miembros inferiores más que todo. Muy bien. Eh el control más que todo es agudo. Si yo me levanto es utopía porque ya no no le doy y empiezo a correr se producirá el control agudo que se instala en segundos o minutos. Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque al correr ya estoy necesitando más oxígeno. Muy bien. Entonces ¿Qué es lo que pasa? el control agudo es lo que está basado en oxígeno nutrientes y metabolitos. Su control y adenosina hay que hay que incluir eso ácido láctico potasio y iones hidrogeniones como desechos podríamos decir no desechos pero como sustancias que tienen que salir o que tienen que salir de la célula y tienen que salir de nuestro organismo. Entonces ese sería el agudo cuando nosotros empezamos a hacer una actividad rápidamente. muy bien el control a largo plazo muy bien el control a largo plazo en aquellos individuos que diariamente están haciendo como les diría están realizando ejercicio están aumentando su metabolismo hay varias profesiones como ser albañiles constructores etcétera hay muchos que tienen que tener un control un de una regulación de circulación diaria y no por por un tiempo limitado sino por varias horas muy bien aquí ya no es una vasodilatación que va a mantener el control aquí ya tenemos que hablar de como podríamos decir de cambios estructurales del tejido cuando requiere constantemente ese tejido un un flujo sanguíneo permanente en primer lugar ese tejido al aumentar el metabolismo está aumentando podríamos decir su masa entonces la masa corporal después podríamos decir aumenta el riego sanguíneo entonces aumentará el número de de vasos a todo el tejido en realidad todo el tejido empieza a crecer entonces aquí ya es estamos con una con podríamos decir en una situación de crecimiento muy bien entonces el control a largo plazo ya vendría a ser por un aumento del metabolismo constante y diario entonces necesita mayor cantidad de oxígeno mayor cantidad de riego debido al aumento de la masa muscular muy bien dentro de la del control de la circulación de la regulación de la circulación medio cacofónico es esto ingresan varias hormonas que en realidad no ingresan tanto tanto en nuestra vida cotidiana sino más que todo en situaciones especiales que se nos presentan por ejemplo entra la adrenalina y la no adrenalina que produce vasoconstricción muy bien después tenemos la angiotensina 2 que está que su origen viene del riñón que es también un vasoconstrictor fuerte poderoso que se presenta solamente cuando hay cuando hay un descenso de la presión y descenso de la circulación grande la hormona antidiurética que ya lo hemos visto la endotelina que es una hormona que se encuentra en el endotelio de los vasos que solamente se activa cuando hay estructura del vaso para producir vasoconstricción la bradicilina que es vasodilatadora es un podríamos decir una sustancia que se presenta especialmente en las alergias las rostaglandinas vasodilatadores y muchos más en realidad estas se van a conjuncionar en uno solo todas vamos a ver ahora cómo vendría a ser cómo les diría la el control cuando se requiere de toda nuestra podríamos decir de nuestro sistema muy bien el primero que empieza a regular es el sistema nervioso el sistema circulatorio está inervado por nervios simpáticos casi en su totalidad menos los capilares porque los capilares porque los capilares no tienen musculatura lisa entonces los los nervios simpáticos no pueden actuar muy bien entonces la inervación es de todo en la parte más que todo arterial toda la parte arterial hasta las meta arterioles muy bien entonces qué es lo que pasa en el sistema venoso podríamos decir que el sistema simpático también es un vaso constrictor pero debido a que no tiene mucha cantidad de fibras musculares autónomas no interviene más que podríamos decir una una especie de fuerza en las grandes venas porque en el resto es muy débil entonces contrae más en la en las venas grandes que en las medianas y pequeñas y nada casi en las pequeñas muy bien entonces eso es lo que tenemos ahora si estimulamos el parasimpático el parasimpático no tiene ninguna actividad sobre las arterias ni venas ni venas pero si tiene actividad sobre el corazón entonces que es lo que pasa estimulamos el parasimpático y disminuimos la circulación ya que el gasto cardíaco disminuye también entonces sería podríamos decir que la relación entre simpático y parasimpático es casi la del parasimpático es muy pobre su acción es muy pobre y nada que ver con vasos muy bien entonces solamente podríamos tener un sistema vasoconstrictor estamos de acuerdo no hay un vaso dilatador los vasos dilatadores vendrían a actuar igual que en el local oxígeno nutrientes bueno retiro de metabolitos etcétera etcétera pero para producir vasoconstricción en situaciones muy especiales el primero el primero en intervenir es el sistema vasoconstrictor simpático que tiene un sistema central o sea como les diría que tiene una central que gobierna todo el simpático en vascular vascular estoy hablando de vascular no no metan otra cosa en el podríamos decir en el sistema central o especial muy bien en realidad se encuentra un centro vasomotor o vasoconstrictor que se distribuye a todo en la circulación muy bien está situado en la parte central en la sustancia retículo reticular del bulbo muy bien y en el la parte inferior o en el tercio inferior de la protuberancia entonces hay una parte vulvar y hay una parte protuberancial muy bien entonces tenemos de esta manera como les diría el aparataje son dos vamos a dibujar mejor porque si no se van a chupar hay 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 este es la unidad en la figura no me equivoco como ustedes pueden ver la parte de pascular es grande pero lo que a nosotros nos importa es lo siguiente entonces tienen entonces esta en la figura 18 18 1 yo tengo muy bien que tenemos entonces si podemos definir es un sistema que se encuentra en la parte central nerviosa que consta de dos núcleos laterales y un sistema eh y un núcleo central muy bien qué es lo que tenemos no sé Gaito lo ha puesto así y yo tengo que explicarles cómo dice Gaito si bien el vaso el simpático es un vaso constrictor por experiencia entonces tiene que haber eh podríamos decir un oponente pero ahora les explico entonces aquí esto se encuentra en la zona del picular y esto es en la zona de protuberancia estamos de acuerdo pero en el centro tenemos un centro sensitivo muy bien estos dos son vaso constrictor y estos son vaso dilatador o sea estos inhiben a estos estas neuronas son inhibidoras de estos y esto para qué nos sirve muy bien el centro sensitivo está conectado aquí es una paradoja pero es así la los neuro mediante los nervios neumogásticos está conectado con los centro o diré los receptores los barros receptores en este caso de la periferia donde se encuentra en el callado de la horta y en la bifurcación de la carota ahí tenemos los barros receptores vamos a poner entonces en sus paredes se encuentran los barros receptores sensibilidad sensación que está más que todos son los receptores sensitivos somáticos muy bien de aquí mediante los nervios de Herring Brower y después neumogástrico si no me equivoco es eso cuando entra Herring Brower bueno de todas maneras entra a los neumogásticos los neumogásticos que vendrían ese día vaso o diré un sistema nervioso paracipal paracipal entonces esto se pone en contacto con el centro sensitivo muy bien entonces ¿qué pasa? está cayendo hay una herida póngale miembro inferior derecho grande que está haciendo perder gran cantidad de sangre si está perdiendo gran cantidad de sangre el gasto cardíaco está disminuyendo para más o menos equilibrar el gasto cardíaco el sistema venoso está apurando con retorno venoso pero aún así está produciéndose gran cantidad o salida de gran cantidad de sangre entonces ¿qué hace el simpático para que no para resguardar cerebro el mismo corazón riñón etcétera se estimula los centros baros receptores estos centros baros receptores emiten la orden hasta el centro sensitivo y el centro sensitivo va a producir la orden para que se produzca la vasoconstricción muy bien pero eso es muy poco se empiezan a poner en movimiento muchos sistemas que nosotros tenemos que iremos viendo poco más cuando lleguemos a riñón muy bien entonces se produce una vasoconstricción para evitar nosotros utilizamos una esquema así circulación central circulación periférica muy bien que es lo que pasa vasoconstricción periférica aquí aquí la presión arterial está baja la circulación está baja muy bien entonces que es lo que hace esto hace que se produzca la vasoconstricción y el o la sangre que está yendo a la periferia se queda cuidando la central ¿por qué? porque si se pierde la circulación central el individuo entra en paro cardíaco y o y o inconsciencia ¿cómo? muy bien entonces el simpático está tratando de que no caiga la presión no caiga la circulación en la parte central al revés si por x o z razón eso ya es patológico la presión sube estos varios receptores también excitarán o independe al centro sensitivo pero este estimula esto al centro vaso dilatador y el centro vaso dilatador que vive al vaso con círculo y eso es por qué porque nosotros normalmente diario tenemos un tono simpático o sea que nuestras nuestros vasos y arterias están teniendo una discreta vaso constricción entonces no hay vaso dilatadores cuando esto se produce el simpático deja de actuar cuando actúan los vaso dilatadores y actuarán pues haciendo más vaso dilatación o haciendo la vaso dilatación el oxígeno nutrientes etcétera etcétera o que hemos llevado más antes de esta manera se puede podríamos decir es el sistema nervioso el que primero el que primero estaría a actuar en problemas de hiper o hipotensión no es un vaso dilatador lo que Gaito se refiere es que se produce la vaso dilatación porque el simpático deja de actuar se inhibe entonces eso es lo que tenemos pero si actúan los nervios de Gero así es que no estaba equivocado de esta manera podríamos decir que se produce el control nervioso entonces no es más que un juego entre estas áreas el área sensorial el área vasoconstrictora y el área vasodilatadora muy bien ahora centros superiores van a afectar este centro vaso motor la producción de adrenalina y noradrenalina que son vasoconstrictoras se puede puede aumentar o puede disminuir muy bien y sobre quién actúa la noradrenalina y la adrenalina sobre receptores simpáticos que eso ustedes ya lo saben no es cierto puede ser beta puede ser alfa no sé yo no me acuerdo he perdido la memoria en ese aspecto muy bien entonces la vendría a ser que el sistema nervioso vendría a ser el sistema de control rápido de la presión arterial muy bien jóvenes vayan a festejar el 24 ya se puede chupar nos vemos el lunes vamos a seguir con circulación y vamos a ver un poquito de presiones bueno joven pasen un buen día nos vemos el lunes a las diez de la mañana hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau y chau